Seventy, veinte segundos Jaja, hola Canix Este pirogis ¿Ahora si puedo hablar o que? Si, 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 nueve Seis Ocho, siete, seis, cuatro Tres Se descargó Para la beta amigos Oh my god Voy a echar una foto, voy a echar una foto Activision ¿No se muestra una fotito? Que ya le mandé una pinche foto Si A ver si quedó la pantalla negra A ver, a ver Es que Eh, 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 trailer ¿Qué es esto? Presenter tu estar, no, no quiero Hostia la madre que El inicio es más bonito que su cara Mándale al inicio, wey Mándale al A la topa Canix Sí Ahí estoy Canix Se dice la tome Press Enter A ver Acá Bueno, si este Ay, qué mono Welcome to Multiplier Su cara ¿Está en inglés? Oh Estos son los especialistas Oh Ruin Outrider Prophet Battery No hay más, todos están bloqueados ¿Cuál es el de la...? ¿El de revivir? Sí Ese se desbloqueó más adelante El Rayjack El Rayjack Entonces O el de Revolver No, es el del arco El del arco ¿El del arco, el del arco, el del arco? ¿Esto es el del arco y yo los Spikes? Listo, arco, me pedí arco ¿Cómo se pide esta mierda? Ah, Sparrow Vision Pulse Unlock Unlock and a keep ¿What? ¿Tengo el bicho este? ¿Crit class? ¡Oh! ¡Ay, la madre! Yo hasta ahora llevo una giga descargada Uy, no, qué triste La... Ay, no, tengo la Resorbac ¿Cuál? ARK7 o Manowar ARK7 Listo, ARK7 Manowar Bueno, en el de aquí Estaba pensando Dicen que las pistolas están muy... ¡Oh! Combat Knife Que las pistolas están muy chetadas Sí ¿Puedes hacer camuflajes ya? Eh, no sé, espere, espere Granadita Dicen que las granadas también están muy chetadas Pues, ay, no, usted no dice Bueno, yo esto lo voy a dejar así tal cual Porque... A ver, especialista A ver, especialista Le elijo Scorestreaks Ah, solo tengo tres A ver Store No, no, no Find match ¿Con qué edad no me va a jugar? Con la ARK Y es que por fin Como... Y es que Por fin Entró Entró Les cuento Mi historia Me aparecía Servidor Desconectado A ver Les voy a contar Mi historia No me encontraba Partida En... Uy No me encontraba Partida O sea, me encontraba Había un montón De partidas Pero... Me decía Que Servidor desconectado Y así O sea, instalé el juego Dos veces Y hasta ahora Esta es Un arma Que está muy chetada Me dijeron Obviamente Es mi primera partida Obviamente Me va a ir Como un tremendo O culo Pero... Pero... ¡Lol! Esa granada Me explotó Hasta la cabeza ¡Lol! Pero las granadas Acá que Todos son cuatro ¿O qué? O sea Estoy jugando Con la ARK7 Es... O sea Como les digo Es mi primera partida O sea Para los que no No lo han jugado No lo han podido jugar Les digo que Vamos para otra partida La próxima partida Les saqué una Mirita La... A la ARK7 Que es como una K47 La verdad es que Me está gustando Bastante Este juego Me falta Escogerle un poquito El tirito Y ya O sea La ARK sin grip Se va mucho Se me dieron La asistencia Bien Acá Vi un clip De Noptic Que se hicieron No me gusta Ir mucho Por el centro Porque ya jugué Una partida acá Y... Y se va Mucho Se va Creo que van a ir Por acá Si no estoy mal Lo sabía ¿Qué armas esto? Una escopeta La madre ¿Quién? Yo me intenté Jugar con esa vaina Y es que no maté Ni... En serio No maté a nadie Por allá Se fue uno Todavía no manejo El dust Muy bien Me faltaba Bastante manejar El dust Lo, 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 lo LC Yo no me aparezco Por ahí Ni porque me paguen De verdad A ver Lol Lol ¿Y esto cómo va o qué? Lol Me pegó ahí Un cachazo Que en serio No fue ni normal Eh Si ven Este dust Es muy complejo De manejar De verdad Ese era Esta es la mano War Que decían Que es bastante Buena Bastante buena Alguien ahí dentro Muchos dicen Que las piñas En este juego Están un poquito Chetadas Un poquito Ese era bueno Ese era bueno Y era por la espalda Bien, bien, bien Estoy jugando mejor Que la Ahoritica Que jugué Bien, bien, bien Bien Listo Nivel 3 Del arma No sé Que se desbloquea Con eso Pero se tiene Que desbloquear Algo Supongo Yo Lol 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 Listo 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 Tengo ¿Cómo se? Eso Así Eh Lo que no era Mierda Casi la cago Ok Alguien aparece Es que quiero mostrarle Ese arco La madre Que se lo clave A ver Ojalá No me vengan Por la espalda Estoy Me hice en el camper De verdad Perdónenme Ese arco Se va a recalentar Wow Wow A ver Recargo Por acá Viene Por acá Viene Por acá Viene Wow El Hellstrom 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 Listo Me voy De acá Que me tienen Más fichado Que Que yo no sé Listo 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 Doble Doble Está bien Para ser Un Hellstrom Está bien Está bien No Carajo Ya iba Para la Para la última Bien 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 Fue mal Debido a que Estamos jugando Ya bastante Lo que es Otro nivel Se llama A ver Cómo se está Casi Que no tiene Nada Están Mira la verdad Es que es Bastante Bonita Me gusta Bastante Aunque se va Un montón Se va De verdad Uf Yo ahí Si No tengo Balas De esta Lol Me falta Un poquito Es la falta De Scoop Es que No está Muy cheto Este Lol Que doble Se hizo Que doble Muy buena Muy buena Que acá hay uno Puta En la granada Listo 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 Este juego Me está encantando La verdad Se nota Que me voy a pegar Un bici Eso que no va a ser Normal De verdad Esa es la Mi segunda partida En realidad Sube Desgraciado ¿Qué haces ahí? Campeón Lol Me metí Un tiraco Con ese rifle Me dejó Me dejó Quieto O sea Que era ahí Alguien moviéndose Pero no El drogado Wow 75 46 Muy bien Muy Bien Carajo Muy bien Bueno chicos Like for to Si les ha gustado Este video Espero que se suscriban Si no lo están Obviamente El directo De mañana Se va a hacer En youtube O en twitch Les estaré avisando Para que vayan Y lo vean Y bueno Hasta la próxima Nos vemos Mañana en el directo Adiós De la próxima ¿Qué tal?